La comunidad de Morrisville se mantiene consternada tras la muerte del oficial Jordan Sheldon, quien fue asesinado vilmente por un hombre cuando se encontraba en servicio. Familiares, amigos y compañeros de trabajo del oficial caído acudieron hasta la sede del Departamento de Policías de Morrisville para rendir homenaje a Sheldon, colocando distintas ofrendas junto al vehículo de uso oficial. El oficial Jordan Sheldon estuvo con el Departamento de Policías de Morrisville durante seis años. De acuerdo al reporte policial, el uniformado de 32 años decidió detener a un conductor, quien conducía de forma violenta. El sujeto, identificado como Michael Giovanni Aldana, de 28 años, se detuvo y a los pocos minutos abrió fuego contra el policía, quien recibió un impacto de bala. La policía dijo que el sospechoso huyó de la escena tras el tiroteo, pero luego fue ubicado en un conjunto de apartamentos cercano, donde se quitó la vida. La policía dijo que el sospechoso huyó de la escena tras el tiroteo,